Bueno gente, nos encontramos con la bebida de los dioses, la nueva manabas de uva, no sé si se está viendo, sí. Como ven todavía afuera me voy a enfocar para que vea que está lloviendo, está horrible. Obviamente ya la manaba esta salió hace un par de días, pero bueno, acá en mi ciudad no la podía conseguir. Bueno, primero que nada vamos a desmentir eso que dicen que es feo, ¿no? La voy a proceder a probar y yo le voy a decir a posta, si es fea, es fea, si es rica, es rica. Vamos a ver qué onda. Uy, chabón, mirá el gas que tiene, mirá el chabón. Mirá, lo que les pude decir, apenas la destapé, ya empezó a venir un olorcito como, mirá la espuma que tiene, chabón. A ver. Parece vino, grado, es como un olorcito, pero es un olor a uva en realidad, es uva. Así que bueno. A ver. Mirá el color que tiene, boludo. Chabón, esto parece un desodorante de piso, boludo. De verdad, boludo. El... la banda. Tengo miedo, gente, tengo miedo. Después de probarla y decirle mis pavadas, vamos a los memes, a toda la onda esa. Uva. No sé por qué tengo miedo, ¿verdad? Bueno. Se siente como un olor, un olor a uva y a un chicle, a un chicle bubalú de uva, eso olor tiene. Sí, es amarga, no le voy a decir que no, gente. Es amarga, pero básicamente tiene sabor a uva, no es una... Es amarga, a mí no me gusta el amargo, media como... Te tomo un par de estas y uff, pero veas otro traguito más. A ver... Un super tereré con manado. Una mala idea. Rip franquito. Mira cómo olí, güey. A ver cómo queda ese color. Mira, boludo, hace efervescencia. No, esto te mata, chavales. Bueno, pará, va. Mandalo, ¿verdad? No sé. ¿Qué sabor tiene? A ver, tu primer... No sé cómo sirvió el primero. Necesito comprobarlo más. Pero, boludo, ¿cómo hace? Parece que va a explotar. Sí, 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 es gaseosa. La puta madre. Es como agarrar una Coca-Cola y empezar a hacer esto, ¿verdad? ¿No? Bueno. Hay que morirse. Hay que irse con honor. Mirá como se hincho un volcán, parece, boludo. No sé, pero no me parece tan mal. La pancha, no me puede ser. Sí, sí, puede ser que sea rica, boludo. No puede ser. No, pero combiná el uno a él, ¿verdad? Tú vas a salir, hijo de puta. Y tomando más, ¿verdad? Pero para que vea lo que es el sabor de los dioses. Cada vez se está hinchando más la hierba. No es tan malo, boludo. No es tan malo, boludo. No es tan malo, es verdad. Bueno, no es tan malo, entonces. Ahora lo tenés que probar vos. Sí, sí, chaval. Sí. Vos, Juanpa, también. No te hagas gil ahí con la agricultura, ¿eh? ¡Uy, no! Estalló, chavales. Guau, boludo, tiene un olor, viste, al... No sé cómo se llama, al que limpia los pisos. Al cojo, al lavanda. Sí, un lavanda, un limpia piso. Yo no lo probé, gente, entonces. No lo probé, se lo entereré. Vamos a probarlo. El mate explotó, pero bueno. Un poquitito por aquí. Uh, no, muy poco. Esto precisamos más, chaval. Vamos más. Hasta ahora la verdad que está cumpliendo con la expectativa de todo. Yo creí que iba a ser una basura, pero si no te gusta la ova, definitivamente no lo probés. Uy, boludo. Es que se va para arriba enseguida. No, arriba de la cama no. Ahí, ahí, ahí está. Ahí está, creo, gente. Pa, pero el olor que tiene es terrible esto, chavón. Lo que más me desagrada es el olor a mí. Yo no soy fanático de la ova. El olor que tiene... Pa, boludo. Tiene el olorcito ese hermoso de los chicles. A mí no hay como que... A mí no hay como que... Ay, tío. Desde el baño y con... Desde el baño. Toda la noche. Voy a seguir un fan padolando así. A mí es muy amargo para mí, pero... No. Pero no es feo. Y tiene sabor a chicle de bubalú. De uva. 100% confirmado. Bueno, gente, conclusión al final. No es tan mala como todos dicen. Está Buenarda, como tu novia. Nah. Pero bueno, ahora es lo que todo el mundo quiere. Unos memes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!